La verdad que es uno de los eventos más importantes que tenemos acá para el año que viene a través de la postulación y la organización de Villa General Belgrano Fausval Club con los cuatro municipios que son las subsedes. Y bueno, estamos trabajando, tratando de brindar el apoyo de lo que esté en nuestro alcance para que esto sea un evento fantástico. Es un evento que va a contar por primera vez en la historia con la participación de países muy diversos y va a haber países debutantes en mundiales de Fausval. Con lo tanto, es con mucha ilusión de que esto sea realmente un gran éxito. ¿Cómo está trabajando el BGB Fausval Club en esta FIT? Bueno, acá estamos en la FIT promocionando el mundial como lo estamos haciendo cada vez que salimos al extranjero o en el país. En esta oportunidad acá es la segunda vez que ya venimos a la FIT promocionando el mundial de Fausval, que creo que va a ser un éxito total. La gente pregunta, conoce del deporte, ¿cómo, cómo? Sí, la gente cuando uno le entrega un periódico que hemos hecho contando un poquito la historia del Fausval, pregunta qué es el deporte, muchos se interesan y creo que por eso también vamos a tener mucha afluencia del público que está viniendo a conocer la FIT. Y bueno, próximamente también vamos a viajar a Curitiba, a Brasil, que hay un sudamericano, donde también vamos a promocionar este mundial, así como lo hicimos hace poquito en Europa. ¿Qué es lo que se viene en Fausval ahora en Argentina? ¿Qué es lo próximo que se viene? Bueno, yo acabo de venir del torneo de Punta Chica en San Fernando. Esto fue ayer y hoy, y vine directo, terminó la participación nuestra y vine directo a la FIT. Y lo que viene próximamente es la semana que viene, el campeonato sudamericano, categoría primera división, masculina y femenina, tanto interclubes como a nivel de selecciones. Para el 21, 22, 23 de noviembre, el sudamericano de categoría sub-16. En Yanquiwe, eso es muy al sur, en Chile. También interclubes y selecciones con la participación de Argentina, Brasil, Chile y Colombia. Bueno, muchas gracias y bueno, que sigan promocionando el mundial. Gracias a ustedes. Gracias.